Música Como sabrán, bueno la sección de noticias rápidas no puede faltar aquí en el canal Y en esta ocasión, bueno hay un montón de información más que buena Como que ya sabemos el porqué de la demora del regreso de Dragon Ball Yo ya lo había mencionado hace como dos años yo creo Que querían hacer esto, pero primero hicieron las pruebas ahora con otros proyectos Y pues al parecer si funcionó y ahora lo van a hacer en Dragon Ball Ahorita les voy a decir, además de que viene el reinicio de los X-Files Nunca me gustaban a mí los expedientes secretos X Pero ahora quieren hacer una nueva versión Que esto no les va a gustar a los fans Segurísimo que no les va a gustar Nada de nada Ahorita que se enteren que es lo que quieren hacer con esto Y también vamos a hablar de la serie cancelada de X-Files Porque había una serie de animación Que ya estaba casi terminada Y la tiramos a la basura Nos va a contar Chismes a Brozongo tenemos ahora si que darle Vámonos Hace tan solo unos días se pudo ver que se filmó una nueva escena para el Guasóncle 2 En las famosas escaleras de la primera película ¿Se acuerdan donde bailaba el Joker? Que es una escena muy icónica Eso de que quieran repetir escenas en la segunda película no me parece buena idea Pero bueno En esta ocasión se puede ver que está bailando el personaje de Lady Gaga Es decir Harold y Francis Quinzel De Harley Quinn Y al parecer Esta traición al Joker Porque se ve que le avienta a los policías encima Y estos Los policías agarran al Joker Y se lo llevan Entonces esto podría tener un giro similar al de la primera película Empiezo a creer Porque he visto las tomas Que están repitiendo Las mismas escenas de la primera película Pero ahora con el personaje de Harley Quinn Y ahora ella Le pone como las trampas al Joker Y le aplica la misma al Joker No me parece como que la mejor idea Debo decirlo Eso es como Como repetir secuencias Repetir lo mismo No me parece nada cool Debo decirlo ¿No? Parece como Si como si estuvieran haciendo un remake del anterior O sea si ya la vimos No me parece nada buena idea Espero que no sea así Y no la surren Pero bueno Todo pinta que va a quedar Que no va a quedar muy bien que digamos Si la Lady Gaga se ve toda trucha ¿No? De no más Se ve toda pacheca ¿No? Horrible A ver que pasa Espero no la estén zurrando Pero No me da buena espina Debo decirlo Total Al parecer James Gunn Si contrató a uno de los mejores encargados de castings Para el proyecto De Superman Legacy Si Que se llama este encargado Es John Papsidera Él ha hecho un chingo de castings O sea Busca a los mejores actores Busca Entre los novatos Entre nuevos talentos En los ya conocidos Y forma Los elencos Para un O sea Junta los actores Y dice Estos van para estos personajes Se los presenta el director Y ya el director Decide si se quedan o no Este wey le trajo Por ejemplo Todo el elenco de Inception Y ya ven que ese elenco de Inception De la de Christopher Nolan Fue buenísimo Y bueno La Interestralar También le trajo el elenco De Dark Knight También Y bueno Hasta la de la reciente Oppenheimer Que también es de Christopher Nolan También este wey Trabajó en el elenco Ha trabajado en más cosas Y no todas han sido así Como que lo mejor Pero de que es un Una persona que busca Buenos elencos Si lo hace Eso quiere decir Que está pasando Que esta película De Superman Legacy Quieren que esté llena De rostros conocidos Y de bueno De talentos Bien seleccionados Por eso pusieron a este wey También ha armado elencos De series de HBO Y muchas otras cosas Entonces Vamos a ver si Que es lo que agrega A este encargado De casting Se dice que ya tiene El elenco La mayoría del elenco O el elenco principal Ya ha armado James Gunn Pero quizás Este encargado De búsqueda De el elenco Lo que vaya a traer Es al resto de actores Que hacen falta Probablemente Entonces Pues no suena mal Debo decir que es Una buena elección Total Sin esperarlo Disney dio ya Luz verde A la adaptación Live action De Moana La verdad Yo no esperaba esto Aunque ya se había Rumorado que si Lo iban a hacer rápido Y en este caso Bueno regresa Don Johnson Que es la roca A interpretar a Maui Así como Auli Cravalho A interpretar a Moana Si Ambos actores Le dieron la voz A las contrapartes Animadas Y ahora Ambos Van a regresar En la versión Live action Interpretando a los personajes Que me parece Medio chistoso Medio raro Porque normalmente Esto no pasa Normalmente Ponen otros actores Pero Como esta no tiene Tanto tiempo de distancia De la versión animada A la versión live action Por eso es posible Bueno el proyecto Aún está en las primeras Fases de desarrollo Pero bueno Se planea concretar Un estreno A finales de 2024 Inicios 2025 Dependerá de como avance todo Y bueno Lo anunció la roca La roca es productor Coproductor Por eso lo anunció la roca Y este Muy feliz Y la chingada Y todo Entonces está bien A mi nunca me gustó La verdad Eso de que la canción La repitiera Tres veces La mona Y ahí voy Volando ya Y la chingada Y luego el otro Si quiero ser especial No me gustan A mi no me gustan Las películas Donde cantan tanto Nunca he sido muy fanático Para nada de esto Pero bueno Todavía indica Que la serie De Rings of Power No resultó ser Para nada beneficiosa Para Amazon Y madre Estamos haciendo La temporada 2 Pues tan solo El 37% De los que vieron La serie Desde el principio Lograron terminarla Es decir que Aunque se dijo Que millones de personas Habían visto La serie Solamente el 37% La terminaron O sea Ni siquiera es la mitad Madres Esto obviamente Pues no es nada bueno Porque no enganchó Con ese público Y todavía es peor Porque costó Un madral de dinero Y todavía están invirtiendo Ahorita más dinero En las otras temporadas Que están haciendo Y ahí está la cosa O sea Si no funcionó Desde un principio Y no la está viendo La gente ¿Por qué le siguen Invirtiendo? ¿No? Porque ya tienen Los derechos No se pueden echar Para atrás Pero madres Es que la verdad Prometía muchísimo Y la serie Era aburrida Pero mala E inclusivamente Pitera Entonces Pues no mames A ver qué pasa Pero ni se me antoja Ver la segunda No vi ni la primera ¿Tú crees que va a ver La segunda? Pues no wey Total La serie animada De X-Files Que estuvo en desarrollo Por más de dos años Yo creo que tres Ha sido cancelada ¿Sabían de ella? Quizás no ¿Verdad? Pues bueno Ya fue cancelada Al parecer Disney No pudo encontrar La manera de poder Sacarle provecho A dicho proyecto Y decidieron mejor Tirar todo a la basura Lo que me parece ridículo ¿No? Lo hubiera vendido Pero bueno Estaba muy avanzada De desarrollo Ya existían Seis episodios De los diez Que se iban a lanzar En la primera temporada Y los seis Estaban completamente Terminados Y los mostraron En privado Obviamente A Disney Y a más Y no les gustó Dijeron que era muy mala Que era una basura Que la chingada Y iban a regresar Los actores A representar Los diálogos De los personajes Y pues no Se fue al bote De la basura Nunca vamos a verla O sea Esta se va A los Series que existen Y nunca podremos ver O eso Los media ¿No? Que a pesar de que existe Nunca la vamos a ver Que eso está en culero Pero bueno Siguiendo con S-Files Hablando de ¿No? Disney Aceptó Porque Disney Es dueño ahora De los S-Files Porque compró La Tony Century Fox Por si usted no lo sabía Pues ahora eso le pertenece A ellos Y Llegó el director De Black Panther Que es Ryan Coogler Que es súper fanático De los S-Files De toda la vida Y le dijo Yo quiero reiniciar Esa madre Y Disney le dijo ¿Cómo? Pero esta madre Ya no vende Claro que vende Y puedo hacer Un show exitoso Entonces Disney le dijo A ver Bueno hazme un demo Preséntamelo Y ya vamos a ver Si la pagamos o no ¿Y qué es la novedad? Que va a ser Totalmente Protagonizada Por el elenco negro Si Mulder será negro Scully será negra Y todos serán negros Porque Ryan Coogler Bueno Ya vieron lo que hizo En Black Panther Entonces es todo Con lo contrario A lo que Todo lo contrario A lo que vimos En el show original Todos van a ser negros Ahora va a ser Todos y todo Con actores negros ¿Qué? ¿Vieron lo que pasó Con los años maravillosos? Con ese remake De los años maravillosos Inclusivos ¿Alguien le gustó? No ¿Verdad? Ah pues agárrense Que va a pasar La misma chingadera Pero bueno Como los dinosaurios Venden Bueno no siempre Ya comprobamos Con la película También nos salen Casi ¿No? De Adam Driver Pero le hago así Que los dinosaurios Si venden Se está planeando Una nueva película De tintas de terror Thriller de terror Protagonizada Por estos dinosaurios Y por Ann Haraway Si Este proyecto Todavía no tiene nombre O si no No se ha filtrado el nombre Solo se sabe En detalles del proyecto Porque lo están filmando ahorita Y esta película Está situada en los noventas Ann Haraway Interpreta A una científica Que acaba de ganar Un rango de conocimiento Pero pues A pesar de todo Y su Su inteligencia Y todo Pues no tiene trabajo Y un día llega A una compañía Y le ofrece chamba Pero no le da muchos detalles Entonces ella piensa Que es una compañía Que va a ayudar A las personas Y la chingada Y todo va Y trabaja Y todo perfecto Hace análisis Y todo Y de repente dice ¿Y para qué se está usando Todo esto Que yo estoy aportando? Y de repente le dicen Pues es que es un proyecto secreto De repente ya le da por investigar Y descubre Que están naciendo Dinosaurios Esto es pre-Jurassic Park Esto es antes No está conectada Con Jurassic Park Pero Pero esto es en los noventas En ochentas Perdón En los ochentas Aquí puse noventas No Según yo Es en los ochentas Si aquí dice noventas Perdón Es en los ochentas Perdonen No En los noventas Era Jurassic Park Eso es antes En los ochentas Y entonces Ella dice Madres ¿Por qué diablos Están recreando dinosaurios? Los quieren utilizar Como un tipo de arma Y evidentemente Pues todo se sale de control Y ella Pues tiene que intentar Acabar con los dinosaurios También de vuelta ¿No? No suena tan mal Digo Suena interesante Suena Todo lo que tenga dinosaurios Siempre me gusta Bueno Casi siempre Entonces Suena súper interesante No tiene aún un nombre No me acuerdo Como le decían Todavía el proyecto Se está grabando ahorita Pero no sé Más detalles Pero la verdad Tenía que comentar esto Porque me parece Súper interesante Díganme si a usted También le parece interesante Total Aunque la primera película De Shang-Chi Miedo Shang-Chi Estuvo lejos de ser exitosa O por lo menos popular Con el público La secula La secula La secuela Está actualmente en desarrollo Conociéndose que veremos Por fin el debut De Jackie Chan En el MCU Ya hablaron con él Y dijo que sí Si me pagan bien Entonces dijo que sí Y bueno Eso sí La que no regresa Es Michelle Young Que Michelle Young Este Ahora que se ganó el Oscar Pues evidentemente Va a querer pedir más lana Y obviamente Disney No se lo va a pagar Entonces ya Se sabe que no va a regresar Tiene ya muchos proyectos Michelle Young Ahorita en puerta Pero no va a regresar En Shang-Chi Miedo Y bueno ¿Por qué? Porque pedía más lana Yo lo entiendo totalmente Que aproveche el bug De haber ganado un Oscar Y que pida lo que ella quiere Que bueno Total Shang-Chi Miedo Tendrá Jackie Chan Pero perdemos a Michelle Young Ahora sí que Como el dicho De las gemas Un alma por otra alma Tal cual Pero bueno Taron Ayrton Mencionó que le gustaría Que existiera una tercera película De Kingsman Para su mala suerte De este actor Debo decirlo La franquicia Parece estar más que muerta Sobre todo porque A la última le fue súper mal Que estuvo de la rechingada Que es esta precuela Que la verdad Yo no sé quién se le ocurrió Hacer una precuela Con nada de interés Para nadie Para nadie ¿Quién la iba a ver? Cabro Nadie Y bueno Disney No tiene planes De continuar con la franquicia La tiene embotellada Por ahora Así que no Creo que va a existir Ninguna otra película Más de Kingsman Pues por lo menos Por ahora Yo creo que si en algún momento Lo hacen Será algún reinicio En el futuro Si es que existe La posibilidad Porque terminó Porque terminó quemadísima La franquicia Y bueno Yo creo que es lo mejor Para todos La primera es muy buena La primera Kingsman Me encanta Pero la dos Es una repetitiva De la primera Y es como De más de lo mismo Es todo igual Cabro Terrible Y la tercera Ay Menos te interesa Cabro Porque no son nadie conocido De los personajes principales Y es una precuela Que nadie pidió Es horrible Cabro La cajetieron Ahora si que metieron Las patas Por todas El chiste Que la única bonita Es la primera Que eso está bien padre Pero bueno Ah y lo de Dragon Ball No me lo tragué Bueno Lo bueno es que me acuerdo Si Del chisme de Dragon Ball Pues si De seguro se preguntarán Por qué Diablos No ha habido anuncios Por qué Diablos No se sabe Cuando va a estrenar Qué es lo que está pasando Con Dragon Ball Super 2 Que si es como le llamamos Pues bien Al parecer Todo este retraso Y todo esto se debe A que están llegando A un acuerdo De venta Con las distintas cadenas De distribución A nivel mundial Para lanzar El anime Al mismo tiempo Que Japón Pero ya con doblaje Y todo En todas partes Al mismo tiempo Como la película Si Algo que ya están haciendo Ahorita con Kimetsu No Yaiba O con Demon Slayer Que La segunda temporada Va a estrenar ya pronto Y estrena a la par En sus plataformas De streaming En inglés En latino Y bueno En japonés Entonces Creo que está increíble Eso Y bueno Creo que también En doblaje castellano Entonces Está increíble Y eso Quieren hacer Con Dragon Ball El gran problema Es que Dragon Ball Tenía cuerdas de distribución Con distintas compañías Recuerdan que en Latinoamérica Los tenía Cartoon Network Bueno que es Warner Y de repente Llega con Crunchyroll Y se los quita ¿No? Y ahorita están como En el estilo Y afloja ¿No? De quien la va a distribuir Que quien la va a streamear Que quien la va a tener Y tienen que ponerse de acuerdo Y después de eso Tienen que ponerse de acuerdo Con el doblaje Esto tiene que ser Un total secreto No puede salir a la luz No Si ni le vayan a preguntar A Eduardo Garza Porque no les va a contestar Pero esa es la idea Que Se doble Desde Desde mucho antes Para que cuando estrene El episodio Ya se estrene Con doblaje Y no haya Este filtraje De piratería En páginas ilegales Sino que la gente Quede suscrita A las plataformas De streaming Para poder ver Los episodios Semana por semana De manera legal Es lo que van a hacer Con Kimetsu no Yaiba Ya lo han hecho antes Y funcionó Con otros shows Y ahora lo van a hacer Con esto Y lo van a hacer Con Dragon Ball Que es una de las IPs Que más dinero dejan Obviamente Les conviene Y no quieren que existan Estos filtrajes Como ya pasó Con Super en el pasado Por eso es que Ha demorado tanto Ese es el problema Sobre todo Porque no se ponen de acuerdo ¿No? Entonces Pues ahí va Eso es lo que va a pasar Y esa es la explicación De por qué va a tardar ¿Cuándo va a suceder esto? Wey Se dice que hasta 2024 Vamos a ver Hay rumores que dicen Que se podría ir hasta 2025 Por el hecho de los acuerdos Con doblajes Espero que no tarden tanto Pero sí Esto es el plan Y por eso Ha demorado tanto Pero bueno ¿Usted qué opinas al respecto? Les debería ver otra película De Kingsman Yo la verdad Ya quedé así como Asqueado Ya basta ¿No? Al principio me gustó mucho Kingsman Creí que tenía mucho potencial Pero tras ver Lo que hicieron En la secuela Y en la precuela Dije no ya basta ¿No? La misma chingadera En todo No chingues ¿Creen que es una buena idea Una estrenada Dragon Ball Super 2 A la par en Japón? Creo que es la mejor Pinche idea del mundo Yo lo llegué a mencionar Hace mucho Ese es el futuro De la distribución de anime Mientras no hagan eso Van a seguir teniendo pérdidas Y se tiene que estructurar Como se hace con las series A nivel internacional ¿No? La de House of Dragon Y otras se estrenan En la plataforma El mismo día En un horario fijo Y ya incluyen los doblajes Incluye todo Entonces eso Tienen que hacerlo Con el anime También Sobre todo con Dragon Ball Para no tener pérdidas ¿Sí? Entonces creo que es la mejor estructura Que pueden hacer Kimetsu lo hace Y le queda bien Entonces ¿Tú crees que no puedes hacerlo Con Dragon Ball? Claro que sí Pero por eso se están demorando Porque bueno Como dije Ya había algunos Contratos previos Y un montón de pedos Y sobre todo porque De repente es muy difícil Ponerse de acuerdo En el doblaje Porque aquí los actores De México Pues es difícil Ponerse de acuerdo Con ellos ¿No? Es difícil porque luego Quieren cobrar Madre O un desmadre Pero Tiene que llegar Y ahora sí Le pasamos al siguiente Chismorre Como sabrán Bueno la sección De noticias rápidas No puede faltar Aquí en el canal Y en esta ocasión Bueno hay un montón De información Más que buena Como que ya sabemos El porqué De la demora Del regreso de Dragon Ball Yo ya lo había mencionado Hace como dos años Yo creo Que querían hacer esto Pero primero Hicieron las pruebas Ahora con otros proyectos Y pues al parecer Sí funcionó Y ahora lo van a hacer En Dragon Ball Ahorita les voy a decir Además de que viene El reinicio De los X-Files Nunca me gustaban A mí los expedientes Secretos X Pero Ahora quieren hacer Una nueva versión Que esto no les va a gustar A los fans Segurísimo Que no les va a gustar Nada de nada Ahorita que se enteren Qué es lo que quieren hacer Con esto Y también vamos a hablar De la serie cancelada De X-Files Porque había una serie De animación Que ya estaba Casi terminada Y la tiraron a la basura Nos va a contar Chismes sabrosongo Tenemos ahora sí que darle Vámonos Hace tan solo unos días Se pudo ver Que se filmó Una nueva escena Para el Guasóncle 2 En las famosas escaleras De la primera película ¿Se acuerdan Donde bailaba el Joker? Que es una escena Muy icónica Eso de que quieran Repetir escenas En la segunda película No me parece buena idea Pero bueno En esta ocasión Se puede ver Que está bailando El personaje de Lady Gaga Es decir Harold y Francis Quinzel O Harley Quinn Y al parecer Esta traición al Joker Porque se ve que le avienta A los policías encima Y estos Los policías agarran Al Joker Y se lo llevan Entonces esto Podría tener un giro Similar al de la primera Película Empiezo a creer Porque he visto las tomas Que están repitiendo Las mismas escenas De la primera película Pero ahora con el Personaje de Harley Quinn Y ahora ella Le pone como Las trampas al Joker Y le aplica La misma al Joker No me parece Como que la mejor idea Debo decirlo Eso es como Como repetir secuencias Repetir lo mismo No me parece nada cool Debo decirlo ¿No? Parece como Si como si estuvieran Haciendo un remake Del anterior O sea si ya la vimos No me parece Nada buena idea Espero que no sea así Y no la surren Pero bueno Todo pinta que va a quedar Que no va a quedar Muy bien que digamos Si la Lady Gaga Se ve toda trucha ¿No? De nada más Se ve toda pacheca ¿No? Horrible A ver que pasa Espero no la estén surrando Pero no me da buena espina Debo decirlo Total Al parecer James Gunn Si Contotó a uno de los mejores Encargados de castings Para el proyecto De Superman Legacy Si que se llama Este encargado Es John Papsidera El ha hecho un chingo De castings O sea Busca a los mejores actores Busca Entre los novatos Entre nuevos talentos En los ya conocidos Y forma Los elencos Para un O sea Junta a los actores Y dice Estos van para estos personajes Se los presenta al director Y ya el director Decide si se quedan o no Este güey le trajo Por ejemplo Todo el elenco de Inception Y ya ven que ese elenco de Inception De la de Christopher Nolan Fue buenísimo Y bueno La Interestalar También le trajo el elenco De Dark Knight también Y bueno Hasta la de la reciente Oppenheimer Que también es de Christopher Nolan También este güey Trabajó en el elenco Ha trabajado en más cosas Y no todas han sido Así como que Lo mejor Pero de que es un Una persona que busca Buenos elencos Si lo hace ¿No? Eso quiere decir Que está pasando Que esta película De Superman Legacy Quieren que esté llena De rostros conocidos Y de bueno De talentos Bien seleccionados Por eso pusieron a este güey También ha armado elencos De series de HBO Y muchas otras cosas ¿No? Entonces vamos a ver ¿Qué es lo que agrega A este encargado de casting? Se dice que ya tiene el elenco La mayoría del elenco O el elenco principal Ya armado James Gunn Pero quizás Este encargado De búsqueda del elenco Lo que vaya a traer Es al resto de actores ¿No? Que hacen falta Probablemente Entonces Pues no suena mal Debo decir que es una buena elección ¿No? Total Sin esperarlo Disney dio ya luz verde A la adaptación Live action de Moana La verdad yo no esperaba esto Aunque ya se había rumorado Que si lo iban a hacer rápido Y en este caso Bueno regresa Ben Johnson Que es la roca A interpretar a Maui Así como Aoli Cravalho A interpretar a Moana Si Ambos actores Le dieron la voz A las contrapartes animadas Y ahora ambos Van a regresar En la versión Live action Interpretando a los personajes Que me parece Medio chistoso Medio raro Porque normalmente Esto no pasa Normalmente ponen Otros actores Pero Como esta no tiene Tanto tiempo de distancia De la versión animada A la versión live action Por eso es posible Bueno el proyecto Aún está en las primeras Fases de desarrollo Pero bueno Se planea concretar Un estreno A finales de 2024 Inicios 2025 Dependerá de como avance todo Y bueno Lo anunció la roca La roca es productor Coproductor Por eso lo anunció la roca Y este Muy feliz Y la chingada Y todo Entonces está bien A mi nunca me gustó La verdad Eso de que la canción La repitiera tres veces La mona Y ahí voy Volando ya Y la chingada Y luego el otro Si Quiero ser especial No me gustan A mi no me gustan Las películas Donde cantan tanto Nunca he sido muy fanático Para nada de esto Pero bueno Todo indica que la serie De Rings of Power No resultó ser Para nada beneficiosa Para Amazon Y madre Estamos haciendo La temporada 2 Pues tan solo El 37% De los que vieron La serie Desde el principio Lograron terminarla Es decir que Aunque se dijo Que millones de personas Habían Visto la serie Solamente El 37% La terminaron O sea Ni siquiera es la mitad Madres Esto obviamente Pues no es nada bueno Porque no enganchó Con ese público Y todavía es peor Porque costó Un madral de dinero Y todavía están invirtiendo Ahorita más dinero En las otras temporadas Que están haciendo Y ahí está la cosa O sea Si no funcionó Desde un principio Y no la está viendo La gente ¿Por qué le siguen Invirtiendo? ¿No? Porque ya tienen Los derechos No se pueden echar Para atrás Pero madres Es que la verdad Prometía muchísimo Y la serie Era aburrida De cena Pero mala E inclusivamente Pitera Entonces Pues no mames A ver qué pasa Pero ni se me antoja Ver la segunda No vi ni la primera ¿Tú crees que va a ver La segunda? Pues no güey Total La serie animada De X-Files Que estuvo en desarrollo Por más de dos años Yo creo que tres Ha sido cancelada Sabían de ella Quizás no ¿Verdad? Pues bueno Ya fue cancelada Al parecer Disney No pudo encontrar La manera de poder Sacarle provecho A dicho proyecto Y decidieron mejor Tirar todo a la basura Lo que me parece ridículo ¿No? Lo hubiera vendido Pero bueno Estaba muy avanzada De desarrollo Ya existían Seis episodios De los diez Que se iban a lanzar En la primera temporada Y los seis Estaban completamente Terminados Y los mostraron En privado Obviamente A Disney Y a más Y no les gustó Dijeron que era muy mala Que era una basura Que la chingada Y iban a regresar Los actores A representar Los diálogos De los personajes Y pues no Se fue El bote De la basura Nunca vamos a verla O sea Esta se va A los A las series Que existen Y nunca podremos ver O eso Los media Que a pesar De que existen Nunca la vamos a ver Que eso está En culero Pero bueno Siguiendo con S-Files Hablando de Disney Aceptó Porque Disney Es dueño ahora De los S-Files De toda la vida Y le dijo Yo quiero reiniciar Esa madre Y Disney le dijo ¿Cómo? Pero esta madre Ya no vende Claro que vende Y puedo hacer Un show exitoso Entonces Disney le dijo A ver Bueno hazme un demo Preséntamelo Y ya vamos a ver Si la pagamos O no ¿Y qué es la novedad? Que va a ser Totalmente Protagonizada Por el elenco negro Si Mulder será negro Scully será negra Y todos serán negros Porque Ryan Coogler Bueno Ya vieron lo que hizo En Black Panther Entonces es todo Lo contrario a lo que Todo lo contrario A lo que vimos En el show original O sea todos van a ser negros Ahora va a ser Todos y todo Con actores negros ¿Qué? ¿Vieron lo que pasó Con los años maravillosos? Con ese remake De los años maravillosos Inclusivos ¿Alguien le gustó? No ¿Verdad? Ah pues agárrense Que va a pasar La misma chingadera Pero bueno Como los dinosaurios venden Bueno no siempre Ya comprobamos Con la película También nos salen casi ¿No? De Adam Driver Pero le hago decir Que los dinosaurios Si venden Se está planeando Una nueva película De tintas de terror Thriller de terror Protagonizada Por estos dinosaurios Y por Ann Haraway Si este proyecto No tiene nombre No tiene nombre O si no No se ha filtrado El nombre Solo se saben Detalles del proyecto Porque lo están Filmando ahorita Y esta película Esa situada En los noventas Ann Haraway Interpreta A una científica Que acaba de ganar Un reconocimiento Pero pues a pesar De todo Y su inteligencia Y todo Pues no tiene trabajo Y un día llega A una compañía Y le ofrece Chamba Pero no le da Muchos detalles Entonces ella piensa Que es una compañía Que va a ayudar A las personas Y la chingada Y todo va Y trabaja Y todo perfecto Hace análisis Y todo Y de repente dice Y para que se está usando Todo esto Que yo estoy aportando Y de repente le dicen Pues es que es un proyecto secreto De repente ya le da Por investigar Y descubre Que están naciendo Dinosaurios Esto es pre Jurassic Park Esto es antes No está conectada Con Jurassic Park Pero esto es en los noventas En ochentas Perdón En los ochentas Aquí puse noventas No, según yo Es en los ochentas Sí, aquí dice noventas Perdón Es en los ochentas Perdonen No, en los noventas Sería Jurassic Park Esos antes En los ochentas Y entonces Ella dice Madres ¿Por qué diablos Están recreando dinosaurios? Los quieren utilizar Como un tipo de arma Y evidentemente Pues todo se sale de control Y ella Pues tiene que intentar Acabar con los dinosaurios También de vuelta No suena tan mal Digo Suena interesante Todo lo que tenga dinosaurios Siempre me gusta Bueno, casi siempre Entonces Suena súper interesante No tiene aún un nombre No me acuerdo cómo le decían Todavía el proyecto Se está grabando ahorita Pero no sé Más detalles Pero la verdad Tenía que comentar esto Porque me parece súper interesante Díganme si usted también Le parece interesante Total Aunque la primera película Es Shang-Chi Miedo Shang-Chi Estuvo lejos de ser exitosa O por lo menos popular Con el público La secula La secula La secuela Está actualmente En desarrollo Conociéndose que veremos Por fin el debut De Jackie Chan En el MCU Ya hablaron con él Y dijo que sí Si me pagan bien Entonces dijo que sí Y bueno Eso sí La que no regresa Es Michelle Young Que Michelle Young Este Ahora que se ganó el Oscar Pues evidentemente Va a querer pedir más lana Y obviamente Disney No se lo va a pagar Entonces ya Se sabe que no va a regresar Tiene ya muchos proyectos Michelle Young Ahorita en puerta Pero no va a regresar En Shang-Chi Miedo Y bueno ¿Por qué? Porque pedía más lana Yo lo entiendo totalmente Que aproveche el bug De haber ganado un Oscar Y que pida lo que ella quiere Qué bueno Total Shang-Chi Miedo Tendrá a Jackie Chan Pero perdemos a Michelle Young Ahora sí que Como el dicho De las gemas Un alma por otra alma Tal cual Pero bueno Taron Ayrton Mencionó que le gustaría Que existiera una tercera Película de Kingsman Para su mala suerte De este actor Debo decirlo La franquicia Parece estar más que muerta Sobre todo porque A la última le fue súper mal Que estuvo de la rechingada Que es esta precuela Que la verdad Yo no sé quién Se le ocurrió hacer Una precuela Con nada de interés Para nadie Para nadie ¿Quién la iba a ver Cabro? Nadie Y bueno Disney No tiene planes De continuar Con la franquicia La tiene embotellada Por ahora Así que no Creo que va a existir Ninguna otra película Más de Kingsman Pues por lo menos Por ahora Yo creo que Si en algún momento Lo hacen Será algún reinicio En el futuro Si es que existe La posibilidad Porque terminó Porque terminó La franquicia Y bueno Yo creo que es lo mejor Para todos La primera Es muy buena La primera Kingsman Me encanta Pero la dos Es una repetitiva De la primera Y es como De más de lo mismo Es todo igual Cabro Terrible Y la tercera Ay Con menos Te interesa Cabro Porque no son Nadie conocido De los personajes Principales Y es una precuela Que nadie pidió Es horrible Cabro La cajetieron Ahora si que metieron Las patas Por todas El chiste Que la única bonita Es la primera Que eso está bien padre Pero bueno Ah y lo de Dragon Ball No me lo tragué Bueno aquí Lo bueno es que me acuerdo Si Del chisme de Dragon Ball Pues si De seguro se preguntarán Por qué diablos No ha habido anuncios Por qué diablos No se sabe Cuando va a estrenar Qué es lo que está pasando Con Dragon Ball Super 2 Que si es como le llamamos Pues bien Al parecer Todo este retraso Y todo esto se debe A que están llegando A un acuerdo De venta Con las distintas cadenas De distribución A nivel mundial Para lanzar El anime Al mismo tiempo Que Japón Pero ya con doblaje Y todo En todas partes Al mismo tiempo Como la película Si Algo que ya están haciendo Ahorita con Kimetsu no Yaiba O con Demon Slayer Que La segunda temporada Va a estrenar ya pronto Y estrena a la par En sus plataformas De streaming En inglés En latino Y bueno En japonés Entonces Creo que está increíble Eso Y bueno Creo que también En doblaje castellano Entonces Está increíble Y eso Quieren hacer Con Dragon Ball El gran problema Es que Dragon Ball Tenía cuerdas de distribución Con distintas compañías Recuerdan que en Latinoamérica Los tenía Cartoon Network Bueno que es Warner Y de repente Llega con Crunchyroll Y se los quita Y ahorita están como En el estilo Y afloja De quien la va a distribuir Que quien la va a streamear Que quien la va a tener Y tienen que ponerse de acuerdo Y después de eso Tienen que ponerse de acuerdo Con el doblaje Esto tiene que ser Un total secreto No puede salir a la luz No Si ni me vayan a preguntar A Eduardo Garza Porque no les va a contestar Pero esa es la idea Que Se doble Desde Desde mucho antes Para que cuando estrene El episodio Ya se estrene Con doblaje Y no haya Este filtraje De piratería En páginas ilegales Sino que la gente Quede suscrita A las plataformas De streaming Para poder ver los episodios Semana por semana De manera legal Es lo que van a hacer Con Kimetsu no Yaiba Ya lo han hecho antes Y funcionó Con otros shows Y ahora lo van a hacer Con esto Y lo van a hacer Con Dragon Ball Que es una de las IPs Que más dinero dejan Obviamente Les conviene Y no quieren que existan Estos filtrajes Como ya pasó Con Super en el pasado Por eso es que Ha demorado tanto Ese es el problema Sobre todo porque No se ponen de acuerdo ¿No? Entonces Pues ahí va Eso es lo que va a pasar Y esa es la explicación De por qué va a tardar ¿Cuándo va a suceder esto? Wey Se dice que hasta 2024 Vamos a ver Hay rumores que dicen Que se podría ir hasta 2025 Por el hecho de los acuerdos Con doblajes Espero que no tarden tanto Wey Pero sí Esto es el plan Y por eso Ha demorado tanto Pero bueno Estoy capiendo al respecto Les agradecería a ver Otra película de Kingsman Yo la verdad Ya quedé así como Asqueado Ya basta ¿No? Al principio Me gustó mucho Kingsman Creí que tenía Mucho potencial Pero tras ver Lo que hicieron En la secuela Y en la precuela Dije no Ya basta ¿No? La misma chingadera En todo No chingues ¿Creen que es una buena idea Una estrada de Dragon Ball Super 2 A la par en Japón? Creo que es la mejor Pinche idea del mundo Yo lo llegué a mencionar Hace mucho Ese es el futuro De la distribución de anime Mientras no hagan eso Van a seguir teniendo pérdidas Y se tiene que estructurar Como se hace con las series A nivel internacional ¿No? La de House of Dragon Y otras Se estrenan en la plataforma El mismo día En un horario fijo Y ya incluyen los doblajes Incluye todo Entonces eso Tienen que hacerlo Con el anime También Sobre todo con Dragon Ball Para no tener pérdidas ¿Sí? Entonces creo que es la mejor Estructura que pueden hacer Kimetsu lo hace Y le queda bien Entonces ¿Tú crees que no puede hacerlo Con Dragon Ball? Claro que sí Pero por eso Se están demorando Porque bueno Como dije Ya había algunos Contratos previos Y un montón de pedos Y sobre todo Porque de repente Es muy difícil Ponerse de acuerdo En el doblaje Porque aquí Los actores de México Pues es difícil Ponerse de acuerdo Con ellos Es difícil Porque luego Quieren cobrar Un desmadre Pero Tiene que llegar Un desmadre Un desmadre Un desmadre